Con un trabajo nuevo, mala noticia. Porque aquí... ¿Qué volver a hacer? Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Mi gente, hoy tenemos algo bastante especial por acá en el canal. Vamos a tratar de pintar en la palma de la mano. Aquí sí, gente. Exactamente, gente, en la palma de la mano. Esto va a ser un experimento un poco que voy a hacer. Desde ese tiempo vi un pintor por aquí por el internet que hizo algo parecido. Y yo voy a tratar de hacerlo hoy aquí en el canal. Vamos a ver si nos sale. Todavía no sabemos nada. Para hacer este trabajo yo lo voy a hacer con folio. Yo creo que es una pintura que se puede ver bastante linda. Además que creo que puede tener un toque con las pinturas que yo hago normalmente en lienzo. De aquí voy a coger un pincel fino. Si lo encuentro. Este como que está un poco duro, ¿no? Pero creo que este nos puede servir. Y necesito también un pincel un poquito más grande para dar la base. Ya van a ver luego. Y también tengo aquí los dos tubos de óleo. El blanco y el negro. Que es lo único que vamos a utilizar de color. Ya sé que los tubitos se ven un poco en crisis. Con tantos colores Carandáche que ya hemos comprado. No nos alcanza la economía para comprar óleo también. Esto es imposible. Y ahora mismo que estoy hablando de los Carandáche. Algunos de ustedes me dejaron por irnos comentarios del video anterior. Que no habían probado nunca esta marca. Y que esos bolígrafos eran muy caros. Y es verdad gente, esos bolígrafos pueden ser un poco caros. La marca ya todos lo sabemos. Con una marca muy muy cara. Así que déjame por irnos comentarios. Si quiere que haga el mismo trabajo que hice en el video anterior. Pero por supuesto otro dibujo, otro retrato. Pero esta vez con materiales muy pero muy baratos. Los bolígrafos más baratos que hay en el mercado. Coméntamelo por ahí. Y yo lo estaré haciendo en un próximo video. Ahora vamos a concentrarnos en la pintura de hoy. Que realmente ya estoy un poco nervioso. Porque no sé cómo va a quedar esto. Tenemos los óleos, el pincel. Pues ahora sí vamos a pintar, ¿ok? Y aquí comenzamos ya con el trabajo. Lo primero que voy a hacer, como ustedes ven, es quitarme el anillo. Porque no quiero pintar el anillo de óleo. Comencé dando una base de blanco en la mano. Luego traté de hacer una estructura. Pero es muy difícil gente. Es muy difícil trabajar así. Cuando vi que me estaba quedando súper mal. Lo que decidí fue parar el trabajo. Porque realmente no servía lo que estaba haciendo. Y esto fue lo que pasó. Miren el resultado. Mi gente, les tengo mala noticia. Miren cómo va quedando eso. Como un c***. Creo que esto no va a funcionar. Así que vamos a terminar el video por aquí. Porque no sé hacer realmente esto, ¿no? Que no, que no gente. Mentira. Vamos a borrarme esta m*** de ahora de aquí de la mano. Y vamos a comenzar otra vez con un trabajo nuevo. Porque aquí... No nos vamos a rendir. Si no nos salió este trabajo, nos tiene que salir otro. La mano está lista de nuevo. Así que vamos a meterle mano. Vamos a meterle mano, mi gente. Vamos a hacer esta m*** que aquí no nos rendimos. Y comenzamos otra vez con este segundo intento. Vamos a ver ahora cómo sale. El proceso es el mismo. Di una base de blanco en la mano con el óleo blanco, por supuesto. Luego comencé a hacer una estructura a como pude hacerla. Porque realmente es bastante difícil trabajar encima de la mano, gente. Yo pensé que esto era más fácil, pero no. La textura de la mano es completamente diferente a la de un papel o a la de un lienzo. Por ejemplo, detalles no se pueden hacer en este tipo de trabajo. Así que traté de hacerlo lo más expresionista que pudiera. Pero que al mismo tiempo mantuviera todas las proporciones. Al final me gustó cómo estaba quedando. Aunque sí se seguía viendo un poco extraño. Pero al menos parecía un retrato ya. Y tenía su forma y tenía la estructura como yo quería. Guau, mi gente. Terminamos esta parte. Estoy cansadísimo. Muy, muy cansado. Creo que este quedó mucho mejor que el anterior. A menos este se parece en retrato. Ahora vamos a pasar a la parte donde ponemos el retrato encima de un papel. Y ya de esta manera vemos cómo queda el resultado final. Esperemos que quede bien. Y aquí es donde la caga este amigo mío. Podías haber terminado el video y todos felices a sus casas, pero no. Vamos a ver. Espero que no me decepcione. Esto tiene una cosa mala, gente. Y es que solamente lo podemos hacer una vez. Ya una vez que tengamos esto puesto ahí, no podemos dar marcha atrás. Así que vamos a rezar porque esto salga bien. Tengo ya la mano lista para pegar el retrato y también tengo el papel aquí. Vamos a ver cómo queda, gente. De verdad estoy un poco nervioso, pero vamos a ver. A la cuenta de tres, ¿ok? Uno, dos y tres. No quedó nada, gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pera? No entiendo hacer por qué. No entiendo hacer por qué. No entiendo hacer por qué.